El remix, el maníasco de la ritmo, el aero MC, el gran balón, NR Music, la familia 2015 Sé que tanto me criticas, los perros solo ladran, en el vecindario se escuchan ambulancias Sirenas prendidas, pero vivo mi vida, tranquila y sin medida Malditas vecinas, no sé de qué se admiran, que me dejen solo, que me dejen crecer Me late el cotorreo, no voy a cambiar, con un caguamón y un cigarro en la mano patrullando por mi barrio En cualquier horario, de tantos rumores, me tienen sin cuidado, no vivo de nadie No, 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 no me afecta, esa lengua suelta, sígale rezando para mi bienestar Solo sus palabras me dan fortalidad, es vitalidad para seguir con el rap Esto no es de locos, es instrumental Las críticas no me afectan, yo logro mis metas En lo que pasa por mi cabeza, neta no me afecta, el pinche tengo a sueltas Y esto va pa' lo real Las críticas no me afectan, yo logro mis metas En lo que pasa por mi cabeza, neta no me afecta, el pinche tengo a sueltas Y esto va pa' lo real Desde hoy en día ya todos me criticaron, le pusieron de más a mi vida que yo no he logrado Llegar a mi sueño de ser un MC, watchenme cabrones, no critiquen que para esto nací Así que cierren el pico, si no saben de lo que hablan es mejor que no le sigan con esas palabras Que solo son unos cuantos bobones, dicen creen mejor que yo, porque no componen Hasta las vecinas ya se lo inventan todo, el chiste era hacer un chisme para el gordo Pero lo malo es que no los escucho, solo veo crías en todo el capullo Ya basta, que doy mejor que ustedes, ya paren en sus críticas, que ya no pueden Yo soy el rey que les presta su corona, para que vean que todo lo controla Las críticas no me afectan, yo logro mis metas En lo que pasa por mi cabeza, neta no me afecta, el pinche tengo a sueltas Y esto va pa' lo real Las críticas no me afectan, yo logro mis metas En lo que pasa por mi cabeza, neta no me afecta, el pinche tengo a sueltas Y esto va pa' lo real Neta que la crítica a mi me vale madre, todo lo que dicen es porque les arde Neta que yo sueno por toda la calle, me miran los vecinos porque yo traigo tatuajes Me miran bien borracho con la raza cotorreando, dicen ese güey neta que no se ha calmado Porque esta vida así la he vivido, con pura raza loca, con puro drogadicto Neta que me vale lo que diga esa gente, yo hago lo que quiero, no estoy para complacerles Vengo de las calles, de las calles peligrosas, no sabes ni que pedo, mejor cierra esa boca Neta que no saben, como esta la tranza, esto es 2015 y le canto a la raza Vengo hoy con todo, para demostrarles, NR Music hoy trae el desmadre Las críticas no me afectan, yo logro mis netas, en lo que pasa por mi cabeza Neta no me afectan, pinches lenguas sueltas, y esto va pa' lo real Las críticas no me afectan, yo logro mis netas, en lo que pasa por mi cabeza Neta no me afectan, pinches lenguas sueltas, y esto va pa' lo real Neta no me afectan, pinches lenguas sueltas, y esto va pa' lo real Neta no me afectan, pinches lenguas sueltas, y esto va pa' lo real Neta no me afectan, pinches lenguas sueltas, y esto va pa' lo real TAKE Nanus y Micka pressure de nie' peor, debes esos tiempos, uno